Fue el día jueves que nosotros llevamos a una orquesta al grupo Fiesta, juntos con Santiago Carrera, nos vamos así al tambo, y una vez que acaba su presentación Santiago Carrera, y éramos para regresar al centro poblado que engorrió alto, porque tenía otra presentación ahí, y luego que éramos para salir ya a seis y media, y comenzaron un grupo de gente en nuestro delante, enlazando piedras, que hoy día no van para arriba, y regresen con su artista, porque hoy día les matamos, en el mismo tambo, hasta a 200 metros de la municipalidad. ¿Cuántas personas más o menos? Una mancha de 15 personas, pero el que más intervenía era este señor Daniel Carrasco Guayaj, es presidente del Agua Santa, ese, y el señor Jaime Vázquez Julón. Esos muchachos más intervenían, que bajan, ahorita les bajan sus lunas. Nosotros, yo y mi primo Ancelio Choferes, y desde un músico ha sido que están manejando una camioneta, ellos. Eso, o sea, justo que hubo esa agresión de lanzar piedras, y, o sea, vimos lo mejor posible, de uno, o sea, escaparnos uno por acá, el otro por allá, yo agarré la carretera a Bamba Marca, y había un desvío, y donde que ya, o sea, me encontré con un grupo de personas que ya no pude pasar, ya a esas horas me jalaron de mis pelos, y ya no pude nada hacer. Había una tranquera, donde unos 80 personas, que ya no pude hacer nada, ¿no? Y me bajaron, me jalaron de mis pelos, ¿no? Y los más, entre hombres y mujeres, me dieron piedras, chungos, y no tenía nada que hacer, ¿no? He estado toda la noche, y me han hecho rondar, pie calato, bien castigado, y... ¿También te han dado latigazos con la vinza? Sí, o sea, dan latigazos, y encima nos bañan con agua. ¿Te han bañado con agua? Sí. Y encima me han hecho caminar, así, en la zona de Chanchiloma, a las 3 de la mañana, hasta las 5 o 2 horas de camino. Y de ahí, porque ahí, justo que la gente de Chanchiloma me dijeron que tú no tienes nada que ver, te están castigando por las puras, y ellos no me han hecho nada ya. Del grupo Fiesa también lo han hecho una... Su camioneta lo han acabado de lanzar piedras, su palabrisa también, una lástima lo han hecho, ¿no? Y la otra camioneta que está en el tamo, ustedes no lo pueden rescatar, siempre está ahí, y baja las llantas, su palabrisa también rota. El presidente dijo, o sea, yo no quería ir a dar la llave, yo quería decirle que la Ronda sea responsable de mi camioneta, porque ustedes son los responsables, me dijo, no, si tanto lo tienes, pena ahí a tu camioneta, ahorita mismo, esta noche lo volvemos a cenizas, me dijo el presidente. ¿Cómo se llama el presidente? El presidente es del Agua Santa, se llama este Daniel Carrasco Guaya. ¿El presidente de la Ronda, dices tú? Sí, de ese caserío. O sea, cuando yo me llevaron hacia arriba, porque unos 200 metros queda su casa rondera, eso de las 3 de la tarde, es decir, 3 de la mañana dicen que la encienden la camioneta. No, simplemente gracias a mi familia, ¿no?, que hicieron lo posible de rescatarme con la policía, ¿no? Ah, la policía también se ha ido y la fiscalía, ¿no? No, siempre, ¿no?, hay varios, o sea, hasta compañeros que somos de ahí de la zona, estamos cayendo en esos casos y nada, así, o sea, nadie respalda por nosotros, ¿no? ¿Qué es eso a las autoridades? Apoyo, ¿no?, que siempre sea por la vía legal, que no se venda a las autoridades, que sea o sí que haga todas las cosas en su forma. Y ese señor, el estadio, la motanta, que es el dueño de la emisora, es lo que ha pedido, o sea, comunicación a todas las trancas que nos cierren para que ya no nos dejen pasar. Manuel se estaba tomando ahí, diciendo que esta fiesta está haciendo la familia Jambo, hoy día no sale, nos decían, ¿no?, porque nosotros simplemente no nos hemos hecho nada. ¿Manuel Ramos estaba ahí? Sí, sí, Manuel Ramos estaba ahí. ¿Sabía de esta elección? Sí, sí, eso ha sabido, él estaba mirando ahí. Yo, cuando yo salgo de escapar, dice que mi primo la otra camioneta, a él también lo estaba jaloneando de la puerta, el señor Manuel Ramos. ¿El mismo Manuel Ramos? Sí. Como Manuel Ramos tiene su programa en Radio San Juan, seguro que han coordinado todo eso para que hagan estas cosas desperfectos que han hecho, ¿no? Nos fuimos llevando una caravana, ¿no?, y hacer un contrato que ellos tenían ahí. Gracias. 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 Gracias.